NASA Division Build Video 1 Que onda capo, es el cumpleaños de alguien? Y parece que tu fiesta Che, muy bueno show, muy bueno, lastima que bueno Esto siempre queda todo asi como un rollo imaginario No digamos una proyeccion, es una lastima, pero bueno Esto queda asi Que elaburase en una confiteria, quien carajo sos? Eh, tranquilo Shinobi, tranquilo que somos amigos aunque no te parezca Mira te cuento algo, cuando vos escalaste el cerro catedral yo ya estaba devolviendo el traje de nieve Ay la concha de tu madre A mi me dicen el doctor Ishimura, escucha? Mi nombre lo conoce poca gente, los que estan despiertos Explicate, ya, despiertos Nunca antes en mi puta vida experimenté algo tan real como este set en vivo La gente me amaba loco, me amaba Y yo fui el anterior dueño de este bar, viste? Y bueno, todo el plástico acá Vos ya sabés La infraestructura, las barras, los barman, los clientes, el escenario Eh, nada salió acá, Emi, nada Este antro es el lado oscuro de la industria, digamos Todas esas personas ahí que, lo que te saltan los tracks, el pobo, la cola, la mesa, todo eso Eso esta por tu marca, por la insignia, no es por tu ser Cuando cruzas esa puerta, ya no sos nadie Solo sos Emiliano, volviéndolo a intentar No, 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 no Eso lo decís por tu envidia, eso no es verdad No, no siento envidia yo ¿Sabes que pasa? Yo ya vi las dos caras de la moneda Y hoy sé con cual quedarme a hacer ¡Mi puta! Disculpame por la piña, pero ya lo vas a comprender, ¿sabes? Éxitos Me las va a cobrar este hijo de puta La serpiente, la rata, el gato, el perro ¿Cómo lo vas a ver si vivís en la niebla? No, 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 no.